Con la firma del convenio entre el gerente general de Copeagri RL, Víctor Hugo Carranza, y el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, Elian Villegas, se permitirá que la cooperativa otorgue con mayor facilidad y seguridad créditos a sus asociados. Se trata de la firma de un seguro agrícola, modalidad colectiva, que no solo respaldará la inversión de los agricultores que reciban créditos de Copeagri, sino principalmente le dará a la empresa la seguridad de que en caso de que ocurra algún fenómeno de la naturaleza, amparado por la póliza, la deuda del agricultor no estará en peligro. Porque el riesgo asociado a la producción lo asume directamente el INSS. Es una situación donde nosotros lo que le estamos diciendo es, por una prima nosotros nos vamos a tomar el riesgo de lo que es propiamente la producción agropecuaria y ese riesgo nosotros nos vamos a encargar, de forma tal que si en el futuro existe una pérdida, consecuencia, por ejemplo, en este momento de fenómenos como todos los que están asociados al cambio climático, entonces esa pérdida será asumida directamente por el INSS. Esto le permite a todos estos productores que los bancos los vean con un perfil de riesgo totalmente diferente. En el marco, diría también, del 56 aniversario de nuestra cooperativa, hemos venido celebrando con la comunidad, con nuestros asociados, con los fundadores, un momento tan importante como lo fue la fundación de nuestra cooperativa. Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con productores, con colaboradores y con las máximas autoridades del Instituto Nacional de Seguros. El presidente ejecutivo, Elian Villegas, está aquí con nosotros porque vamos a firmar un convenio de seguros agrícolas, lo cual para nosotros representa un importante paso porque históricamente este producto no lo hemos podido ofertar a nuestros asociados productores. En cuanto a la prima o costo del seguro, este dependerá del monto de inversión que realice cada productor en su parcela. Este se trata de un costo directo que realiza el agricultor para producir, que se conoce con el nombre de avio. Por ejemplo, en el caso de café, estamos hablando de una prima por hectárea de 23.800 colones contra un costo de ese avio que estoy hablando que es prácticamente un millón de colones, es decir, un dos y medio. Lo que es caña de azúcar, 17.000 colones contra un millón 91.000 colones, es decir, menos de un 2%, un 1.7 prácticamente. En plátano, 66.000 colones contra un millón 700.000 colones. Estamos hablando ahí de como un medio por ciento. Entonces, son tarifas que van a variar en función de los cultivos. El seguro agrícola es una póliza que cubre la inversión realizada por los agricultores en sus cultivos cuando estos sufran algún siniestro de carácter climático biológico, desde la germinación o arraigo hasta la cosecha. Aquí va a haber situaciones de precio y sobre todo Copeagri está protegiendo su cartera y está protegiendo a su gente. Que les está diciendo, ok, en esta situación particular nosotros estamos dispuestos a abrir nuestras líneas de crédito, tomen el seguro, estamos con ustedes, queremos para proteger a nuestros asociados que ustedes cuenten con ese seguro, eso le da protección a ustedes y protege al resto de nuestros asociados porque está protegiendo la cartera. Entonces, es un ganar-ganar aquí lo que está haciendo Copeagri. Con la firma de este convenio hoy nosotros vamos ya a operar directamente los seguros en nuestras oficinas, de manera tal que vamos a ofrecer el servicio y lo vamos a poder canalizar a todos los productores y productoras pues que así lo tengan a bien. Evidentemente, pues tenemos que en primera instancia establecer, diseñar un proceso de comunicación. Hoy hemos invitado a una cantidad importante de productores. Este seguro podrá ser adquirido por las personas a las que se les formalicen nuevos créditos en Copeagri RL. Compañeros que trabajan en el campo, en fin, las personas que trabajan para la corporación estén muy bien informados para que puedan dar la información respectiva y los asociados, y por qué no decirlo, los clientes en general, las personas en general tengan información asociada a un seguro que, como repito, tenemos muchísimos años que no hemos podido ofrecer porque no lo teníamos presente en la oferta que en este caso el Instituto Nacional de Seguros brinda a la población en general. Cabe indicar que la firma del convenio se realizó en el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa, en San Isidro de El General.